¿Por qué seguimos teniendo paraísos fiscales? Es una pregunta que me hago desde que se inició la crisis en 2007. ¿Por qué seguimos teniendo paraísos fiscales? En nuestras propias fronteras, dentro de Europa, al lado, podemos llegar en coche, podemos llegar incluso andando. ¿Por qué tenemos paraísos fiscales tan cercanos? Legislaciones opacas, legislaciones que ocultan los beneficios y las riquezas de miles de personas, de miles de empresas que no pagan impuestos y que no están soportando la crisis como la gran mayoría, como el 95% de la población. En 2008 cayó Lehman Brothers, en septiembre de 2008. Un mes después se reunieron todos los dirigentes del G20, todos a la vez. Ahí no había problema de agenda, se juntaron todos y en 20 días firmaron una declaración conjunta, una declaración muy sincera, muy profunda, que iba al origen del problema. Problemas de legislación, problemas de supervisión y problemas de transparencia con los paraísos fiscales. En aquel momento parecía que iban a cambiar las reglas del juego, parecía que iban a acabar con los paraísos fiscales. Y yo me lo creí. Contuvieron el pánico bancario, contuvieron el riesgo sistémico y pasaron los años. Y aquellas promesas se las llevó el viento. En ocho años, únicamente un operador arrepentido, Facciani, robó una lista de un banco suizo, que puso en jaque a muchas de estas fortunas europeas. Aún no conocemos el detalle de toda la lista, pero solo eso ha pasado en los siete años. Recientemente, el Tesoro Público estadounidense ha intervenido un banco de Andorra, un pequeño banco de un pequeño principado de la península ibérica, dentro de Europa. Un pequeño banco que blanqueaba capitales de fortunas rusas, chinas, venezolanas, pero también de muchos otros contribuyentes, probablemente europeos, españoles y de otras nacionalidades. Eso es noticia. Noticia que se haya intervenido este banco, pero probablemente responda a intereses geopolíticos, más que a intereses de limpiar el sistema financiero y acabar con aquel cáncer que se detectó en 2008, pero que todavía no se ha curado. Pero hay una noticia positiva. En 2012 se anunció una amnistía fiscal en territorio español. Todos los contribuyentes que tuvieran dinero no declarado fuera de las fronteras españoles podían regularizarlo a un tipo muy reducido, un 10%. Una desigualdad manifiesta con respecto a todos los contribuyentes que habían pagado sus impuestos en tiempo y forma. Se prometió que no se iba a investigar a aquellos contribuyentes, pero tengo la sospecha de que sí se está investigando. Recientemente han salido muchos casos a la luz, probablemente interesados, probablemente no sean aleatorios, pero están saliendo a la luz. Están metiendo el cuerpo a todos aquellos defraudadores que pensaban que podían ir a esquiar a Andorra o a Suiza y esconder sus dineros en el viaje, en las mochilas y volver tan campantes. Se está metiendo el miedo en el cuerpo. Eso es la buena noticia. Adiós. Si queréis que hablemos de más temas interesantes, de cómo hacer a los ricos pagar impuestos, dejadlo apuntado en los comentarios e intentaremos estudiarlo. Adiós. 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 Adiós.